Kansas City Hola amigos de Crazy Bikes, bueno me encuentro viajando hacia Bozaguas a mi espalda tengo lo que es el macizo de Peña Blanca y es que cuando la gente habla de Bozaguas realmente lo que se imagina más es el macizo de Peña Blanca realmente esa es la parte turística que se nos ha mostrado pero yo quiero mostrarles la experiencia real de lo que es viajar hacia Bozaguas por el río Bocay donde vamos a entrar es una experiencia dura que no es recomendada para la gente que les gusta viajes suaves es para gente con mucho gusto por la aventura y bueno sinceramente yo mismo no se que voy a esperar o que voy a encontrar mejor dicho después que han pasado dos huracanes por esta zona así que bueno ya veremos esto se llama Pijibay para los que no lo conocen como esto lo preparan? como se come el Pijibay? normal se cuece se pela el nombre de Miskito es Zupa Zupa? así se llama Zupa en Miskito en Miskito le dicen Zupa lo conocemos por Pijibay bueno en este punto vamos a abordar como ven algunos botes que tenemos al fondo esto es el puente de Ayapal hay bastante destrucción el agua subió bastante aquí se destruyó algunas casas el viaje se pone más interesante en este punto si ven voy preparado con mi camarita GoPro vamos a hacer algunas tomas a ver que sale por ahí bueno vamos camino a comunidades Mayagna la verdad pues el viaje bastante turbulento a veces ya para esta parte le recomendamos usar botas de hule usar botas de hule en esta zona realmente es como la moda porque todos la andan y no es solo por moda la verdad es que es bastante útil hay bastante lodo y el agua también por eso se usa botas de hule en esta zona otra recomendación también es que usen repelente porque aquí hay bastantes insectos y hay que tener cuidado con eso este es el Pijibay es lo que habíamos visto en el camino bueno bueno para comerse estoy gritando la cáncer es como un coquito le dicen algo el sabor más que todo de la corteza es como yuca siento yo el sabor cazaba le dicen a algunos lados a la yuca y adentro trae una semilla que también pues no hay que quebrarla es algo dura hay que tener cuidado y ese es realmente el coquito de que se habla como un pequeño coco como pueden ver aquí bajo con el motor todo ese trecho que es super lodoso hasta ponerlo ahí en el bote ahora estamos en Pilaguas les explico un dato hasta Ayapal son aproximadamente 300 kilómetros en carretera que se pueden hacer en vehículos llegando a Ayapal hay un puerto donde se toman los botes para viajar sobre el río Bocay hasta acá son aproximadamente como 4 horas en bote van expuestos a la lluvia al sol de repente sale el sol de repente llueve entonces todo eso se lo tienen que esperar por acá el lodo es tremendo no es la experiencia común que uno tiene el lodo créanme que aquí es otro nivel de lodo que se van a encontrar y solamente se lo digo porque aquí se pierde el glamour completamente aquí vamos pasando sobre el puente de Hamak bueno digamos que es un puente bastante fuerte las tablas son gruesas por lo menos pero está bastante destruido me explicaban que es producto del huracán me decían ellos dicen que este puente tiene aproximadamente unos 9 o 10 años un poco peligroso la verdad si ustedes ven algunas tablas le faltan no sé qué tal la calidad si está podrido alguna tabla la gente lo pasa por acá con mucha confianza pero es porque ya tienen medio del terreno miren esto peligroso pero bueno es parte de la aventura acá en Bozaguas el viaje a través del río Bokai pues puede ser algo relajante muchas veces hasta da sueño por la tranquilidad pero hay momentos que se vuelve algo extremo pero extremo de verdad porque uno pasa por los rápidos los rápidos serían más que todo los lugares donde el agua es turbulenta y uno a veces está en eso y piensa bueno esto no es un sueño ni siquiera te da tiempo de pensar simplemente vas hacia esa corriente y hay que pasar te salpique el agua pero es una experiencia bastante intensa muchas veces por acá me explique que esos agujeros que ustedes miran por acá son personas que tienen ataque de crisis signi crisis signi es como una especie de bueno como enfermedad mental se ha catalogado pero muy propio de esta zona la gente entra en una especie como de trance se pone como violenta y algunos pues asumen que tienen más fuerza de lo común y bueno eso lo han hecho con piedras bueno no se lo imaginen que lo han hecho a patadas es como es como furia más o menos bueno una de las experiencias un poco incómodas por acá a veces es ir al baño me refiero a ir a la letrina en este caso aquí hay letrinas nada más y de hecho en algunas comunidades ni siquiera hay letrina lo hacen en el aire libre pues la otra noche yo salí a hacer la letrina y un cerdo me andaba siguiendo eso lo hacen comúnmente ellos porque ven donde las personas hacen sus necesidades y luego el cerdo llega y se come el excremento prácticamente por eso yo no les recomiendo que coman cerdo en esta zona pero bueno ese es mi consejo si ustedes quieren comer cerdo pues es su derecho pero sinceramente no se los recomiendo los mayaknas se refieren a sus ancestros quienes han vivido por toda una vida en esta zona pero hubo una pausa en la historia de su existencia en esta zona debido a la guerra que ocurrió en Nicaragua en la década de los 80 durante esa época ellos fueron retirados de esta zona pero al terminar la guerra en los 90 muchos decidieron por su cuenta regresar a las tierras ancestrales como ellos se refieren pues si realmente como ellos explican fue regresar a la montaña completamente a abrir terrenos que aún eran peligrosos porque existían minas antipersonales como fuera zona de guerra había minas antipersonales y pues había muy poco apoyo pero lentamente pues se han venido dando algunos proyectos y cosas que de apoyo que han venido a ellos dándole cierto nivel de progreso de progreso aunque la situación pues todavía no es la ideal hay muchas limitantes en este lugar aquí el clima siempre es así por aquí vemos un día súper soleado y por acá viene una gran lluvia a pesar de todas las dificultades que uno tiene que pasar en este viaje en Bozahuas es indiscutible la belleza escénica del río de las montañas de cada uno de estos lugares donde uno está realmente rodeado de un paisaje único realmente de ensueños creo que el precio de pagar esta belleza es que uno uno no puede ser un simple espectador uno tiene que sufrir el precio de estar en este lugar y ver tanta belleza que aún guarda el país si ustedes se dejan ganar por la lluvia el lodo los largos caminos que tienen que atravesar o los peligros que hay en el río pues realmente ustedes van a sentir que esto fue la peor experiencia de su vida o si tienen la actitud adecuada puede haber sido esta la mejor experiencia de su vida este viaje por Bozahuas termina en la comunidad de Runflín si se están preguntando qué significa Runflín bueno, tiene una historia un poco rara hay una que me contaban que era de una persona que se había atorado comiendo no le encontré mucho sentido a esa historia la otra historia cuenta que una persona se encontró con un tigre y esa persona andaba un machete el tigre le respondía con un Run como un ronroneo que hacía el tigre y él le respondía con el machete que le hacía fling fling entonces unieron las dos palabras Runflín y ahí viene el nombre de la comunidad bueno, espero que le encuentre sentido a esa historia por lo menos y así finalizamos nuestro viaje por Bozahuas espero que esta información les sea de utilidad si un día ustedes quieren visitar esta zona para que sepan lo que les espera